Hola, ¿qué tal amigos de Irizum México? En este video te quiero mostrar a dos de mis erizos adultos. Me encantaría explicarte parte de su comportamiento y cómo ha sido tenerlos por más de dos años. Así que acompáñame si te interesa este tema. En muchos videos nos han preguntado Oye, ¿por qué siempre sacan erizos bebés? Oye, me gustaría conocer o que mostraras a erizos adultos. Y en este video lo hacemos con muchísimo gusto. En estas manos tengo a dos kilitos, no es cierto, pesan más o menos 500 gramos y son cosas de las que vamos a hablar un poco más adelante. Son erizitos adultos, ambas son hembras. En este momento, una se encuentra un poco más enojada que la otra. Son colores pinto facial y en este video te voy a explicar todo acerca de ellas. Para empezar, te quiero contar cómo es la vida con un eribebé desde que nace hasta que es adulto más o menos de dos años como estos ejemplares. Cuando los eribebés, ¡uy! caminan. Cuando los eribebés empiezan a crecer, su crecimiento es bastante acelerado. Pasan de ser una cosita de más o menos 50 gramos a las dos o tres semanas a ser erizos que pesan casi 500 gramos. En este caso, ambas adultas se encuentran en muy buen estado de salud. Esto lo podemos identificar por su forma de pera. Podemos saber que un erizo está obeso cuando la forma es completamente un círculo al hacerse bolita. Sin embargo, cuando la forma de las caderas empieza a ser un poco más ancha que la forma que tienen cerca a su cabeza, sabemos que es una forma de pera y por lo tanto se encuentran en excelente estado de salud. Sin embargo, cuando los eribebés tienen un problema bajo de peso, la parte de las caderas suele ser menos ancha que la cabeza. Es decir, es una pera invertida. Pero bueno, me gustaría explicarte parte de su crecimiento con los eribebés. Cuando ellos comienzan a crecer, su crecimiento es muy acelerado. Más o menos a los dos meses ya tienen cerca de 200 gramos y cuando empiezan a crecer, a los seis meses se consideran adultos jóvenes. En este caso, es muy importante que aproveches sus pequeños momentos de bebés y de crecimiento porque cuando acuerdas, ya son una bolita muy grandota. Es muy importante que sepas que todos los erizos, aun cuando son bebés y son adultos, son completamente diferentes. Y por eso en este video te traje a estas dos hermosas hembras. Una tiende a ser un poco más extrovertida y una un poco más tímida. Es completamente normal. Es muy importante que aprendamos a conocer cómo es que nuestros erizos se sienten cómodos. Esto es importante porque podemos lograr lazos de confianza si entendemos su comportamiento. ¿A qué me refiero? Si yo sé que esta ericita es un poco más extrovertida, puedo sacarla más a espacios donde haya luz, donde haya movimiento, incluso que pueda conocer a otras personas. Sin embargo, si yo quiero convivir con esta ericita que tengo en la parte de arriba, tengo que hacerlo en ambientes mucho más relajados y mucho más tranquilos. Es por ello que es fundamental que conozcas muy bien a cada uno de tus eribebés. Otra pregunta muy importante y común que nos hacen es ¿cuánto comen mis erizos adultos? Esto te lo voy a decir. No hay una medida exacta. Todos los erizos pueden comer diferentes cantidades y te lo voy a explicar. Muy importante que sepas es un control de peso o muy importante que lo tengas. Es importante que cada mes, al menos, llevas a tu ericito a pesar en una báscula para poder saber cuánto podría comer y también entender si están bajando de peso para que puedas hacer una revisión con tu veterinario. Más o menos estas dos sembritas están comiendo dos cucharadas soperas de alimento. Y en esta parte del alimento hay otra variante. Dependiendo la calidad del alimento que tú le otorgues a tu eribe, puede ser que coma menos o que coma más. Pues si un alimento tiene más componentes nutricionales, va a ser que con menos comida se llene más rápido y con un alimento que tiene muy poca calidad nutricional, va a ocupar más alimento. Y es por ello que tienes que tomarlo en cuenta. Algo también que me gustaría explicarte es la forma de bañarlos. Es completamente diferente bañar a un erizo pequeño que a un erizo adulto. Cuando están en estos vuelos de tamaño, es muy importante que sepas que cada uno puede tener diferente reacción al baño. Por ejemplo, la hembrita que tengo aquí arriba es muy activa cuando se está bañando. Empieza a moverse para todos lados y las precauciones son diferentes. Por ejemplo, con ella tenemos que estar moviendo las manos de forma rápida para poder hacer que no se nos escape y se vaya a resbalar. Sin embargo, esta hembrita se hace bolita incluso en el agua, por lo que la precaución más importante es que no se ahogue, pues puede ser que por el afán de hacer cebolita se mantenga de esta forma incluso abajo del agua y podría ser un grave problema. Y un tema también muy importante y diferente es el tamaño o longitud de los heríos bebés. ¿Por qué te voy a explicar esto? En muchas ocasiones nos mandan fotos y me dicen Oye Alex, nos enviaron este heríos bebé de regalo a mi familia porque la otra familia ya no podía cuidarlo y no sé qué edad tiene. ¿Con una foto me puedes decir cuál es la edad aproximada? Y la verdad es que es muy difícil hacerlo y si te dicen una edad aproximada seguramente puede tener un rango de error. ¿A qué me refiero? Cuando ves estos dos heríos bebés, déjame en la parte de los comentarios ¿Cuál tú crees que es más grande de edad? ¿El que está dócil o el que está hecha bolita? Te doy tres segundos para que comentes. Si comentaste que la eriza que está hecha bolita es más grande, estás equivocado. La verdad es que este herí bebé, bueno, herí adulto, aunque es un poco más grande, su edad es menor debido a que el crecimiento no siempre está relacionado con la edad. Pues hay diversos factores, por ejemplo, la cantidad de alimento que se le da, incluso el pie de cría. Pero más o menos los heríos adultos tienen que estar entre 20 y 25 centímetros. Es una edad aproximada para un herizo adulto que podría estar entre 1 y 2 años. Sin embargo, puede variar, así que no te preocupes. Y el último punto que me gustaría explicarte es el comportamiento que tienen cuando los dejas en el suelo. La duda o el miedo de muchos herí papás es qué hacer cuando mi herizo esté en el suelo. Tengo que dejarlo libre, tengo que observarlo, tengo que dejar un corralito para que no se escape. La verdad es que cada herizo es diferente y te voy a dejar un pequeño video analizando qué es lo que hacen estos dos herí bebés. ¡Gracias! 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 Ahora que ya sabes un poco de estas dos hembritas pinto facial, me gustaría que tú me contaras una historia de tu herizo si es que ya es adulto o también si es que aún está en crecimiento y estás valorando mucho su etapa de bebé. Dejo en la parte de los comentarios que me encanta leerte y seguro te va a dejar un corazón. Ahora vamos a la sección de los saludos. Y al saber que nos encanta leer sus comentarios, quiero mandarle un saludo muy especial a Saity La Eriza. Un saludo a Saity. También para Luis Alberto Casauts. Un saludo a Luis. También para Liz Guadarrama. Un saludo a Liz. Muchas gracias. También para Oscar Subillaga. Es un placer saludarlos, amigo, y que nos acompañen en estos videos. Mi nombre es Alex Serrano. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos hasta el próximo Erizo Tip.